Luego de varios años con resultados irrelevantes en la pelota cubana, los leñadores tenían la deuda de contar con una mascota que formara parte del espectáculo. Varios aficionados se dieron la tarea de hacer posible el sueño de tener un leñador como mascota. La idea de la mascota surge que en los estadios no había nadie y algunos equipos mostraban su mascota, nosotros era el único equipo que no teníamos mascota. Le propusimos a varios seguidores de los leñadores en el mundo y nos propusieron su idea. Todos coincidieron que el leñador era la mascota ideal para el equipo de los leñadores. En la Dirección Provincial de Deportes fue recibido hoy con mucha alegría el leñador. Agradecer a las personas que hicieron posible que llegara a nuestra provincia la mascota, algo que nuestro equipo necesitaba, una mascota que realmente representara a los leñadores. Posteriormente vamos a realizar un casting que nos permita seleccionar a aquella persona que sea capaz de dar un espectáculo, que tenga dominio del escenario, tenga dominio de las cuestiones técnicas del béisbol, para que realmente pueda realizar una comprometración entre el público, jugador y el espectáculo que nos permita ayudar a realizar en la Sera Nacional una mejor labor. Próximamente se convocará a un casting a todos los tuneros que deseen vestir este leñador y animar el espectáculo béisboleros en series nacionales. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias. LTV Noticias.